Por primera vez en la historia, el Instituto Central Vicente Cáceres a las 9, 15 minutos para las 9 de la mañana a punto de llegar al Estadio Nacional de tanto tiempo, de tantos años, el Central por primera vez a las 15 minutos para las 9 de la mañana a punto de llegar al Estadio José de la Paz Herrera cuando siempre fue el último colegio, hoy es el número 13, ¿verdad? Sí, así es. Contentos, felices, las ratas, los centralitos. Con honor, todo feliz, con orgullo a festejar este día en uno de los mejores colegios. Por primera vez en la historia que el Central es el número 13. Sí, yo creo que sí, la verdad que sí. Se me hizo raro, yo no lo creía al principio, pero sí, es el número 13. Pero aquí van, véngase para acá, mi querido César. Mire usted, imágenes de la Corporación Televicentro. Por primera vez en el año 2023, el Instituto Central por primera vez dando cátedra a esta hora de la mañana. 15 minutos para las 9 de la mañana. El Central está próximo a llegar al Estadio Nacional. Miren ustedes estas imágenes de la Corporación Televicentro. Las chicas y chicos del Central están acá, en vivo a esta hora de la mañana. Y vamos, César, a donde también a la población le gusta. Y es exactamente esto, el cuerpo de palionas del Instituto Central Vicente Cáceres. El más grande de cuerpo de palionas. Primera vez en la historia, lo repito, que el Central a esta hora va por este lugar. Generalmente siempre son la 1, 2 de la tarde y el Central está por este punto. César, vamos a enfocar por acá. Miren ustedes, Corporación Televicentro. A esta hora de la mañana, las palionas del Central. A punto ya de llegar al Estadio José de la Paz Herrera. Imágenes de la Corporación Televicentro. Pero miren ustedes, repito, miren la alegría. Este grupo de palionas, podría atreverme a decir que es el más grande grupo de palionas, el del Instituto Central Vicente Cáceres. Miren ustedes, a esta hora, y repito, cuando generalmente siempre el Central Vicente Cáceres a esta hora ni llega, hoy están aquí ya. Generalmente el Central es el último, a las 2 de la tarde. César, con delicadeza, trate a las palionas del Central, por favor, con estas imágenes de la Corporación Televicentro. Mire usted, a esta hora nadie se imagina. Solo los televidentes de la Corporación Televicentro no se imaginan que el Central ya está próximo a llegar al Estadio José de la Paz Herrera. El grupo más grande de palionas está aquí, la del Instituto Central Vicente Cáceres. Pero vamos a ir por acá, antes de ir con mi compañero Erick Chavarría. Antes de ir con Erick, mostramos las palionas. Ahora parte de la banda. Marta, Marta, primera vez en la historia que el Central Vicente Cáceres a esta hora va por este lugar. Marta, buenos días. Buenos días. Cuéntame, ¿qué se siente ya prácticamente irse acercando al estadio? Ay, emoción, emoción, nervios, felicidad y todo. Oye, ¿por qué primera vez? El Central es el número 13, generalmente es la cola. Por el director, el director quiso... Bueno, ven por acá, Jorge, en vivo a través de Televicentro, toquemos algo porque estamos y la población que está en casa, primera vez en la historia. El Central está a esta hora por este lugar. Jorge, buenos días. Sí, sí, no, aquí vamos a estar, ¿verdad? Ahorita solo están tomando agua porque el sol está bastante fuerte. Bien, vamos a tocar para los televidentes de la Corporación Televicentro algo rico. ¿Podemos echarnos algo? Te lo puedo pedir. Ya vamos a buscar. La chica del Central. La que acabamos de tocar. La, toquémosla otra vez, hombre, en vivo ahorita. Vamos a ver, vamos a ver. La chica del Central. La chica del Central para Televicentro. Vamos a ver, en este instante, el director de la banda, la chica del Central, antes de ir con Eric Chavarría, porque ya están pidiendo acá, buenos días, se están preparando, miren, y vamos a salir en vivo. ¿Estamos listos, Jorge? Miren, se está dando el indicativo por primera vez. Miren, se está dando el indicativo por primera vez. Bien, por primera vez el Instituto Central Vicente Cáceres acá, cerca ya del Estadio Nacional de Tegucigalpa. Ya el camión de nuestra unidad móvil, ubicada también muy cerca aquí de Plantas Tropicales. ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! Miren, se está dando el indicativo por primera vez. Miren, se está dando el indicativo por primera vez. Este trato será campeón Si les cuadra o no les cuadra Este trato será su padre Dígale que no se meta Dígale que no se meta Dígale que no se meta Dígale que no se meta